No sabes dónde estás, tampoco a dónde vas Es lo que dice tu mirada sin pestañear Quieres aparentar que todo está normal Pero por tanto todo el tiempo quieres gritar Suelta las lágrimas, no las bebas más Pues se equivoca aquel que dice no hay que llorar Ser fuerte no es callar, ni ocultar que estás mal Es fuerte aquel que sus problemas enfrentará No pidas perdón, más que comprensión Pues sentir dolor no es un error Si tu depresión apaga el sol No olvides que es solo una ilusión Y no, 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 apagues el brillo en tu interior Y no, 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 es que no Puede ser mejor Buscas lugares donde olvidar tus males Pero olvidas que habitan solo en ti, no en ciudades Crees que el mundo es hostil y ausente de bondades Por ello es que no confías tus pensamientos a nadie Dime ahora qué vas a hacer Si no quieres depender de una solución del exterior Por más mal que hoy estés Y es que es sabio reconocer Si un beso dobla tus pies Pide ayuda ya o tu ego te va a matar Si no lo ves, escucha No pidas perdón, más que comprensión Pues sentir dolor no es un error Si tu depresión apaga el sol No olvides que es solo una ilusión Y no, 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 apagues el brillo en tu interior Y no, 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 es que no Puede ser mejor Vuelve otra vez donde quiera que estés Y mírate bien Porque no eres quien crees No dejes que marquen tu ser Las cicatrices en tu piel No dejes que el dolor de ayer Defina a quién llegues a ser No pidas perdón, más que comprensión Si tu depresión ha apagado el sol No pidas perdón, no pidas esto No pidas perdón, no pidas esto No pidas perdón, no, 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 no ¡Gracias por ver!